... ...es esta temporada de Amales para Siempre... ...¿qué tramas no ha de parar esta temporada? Hombre, yo las tramas no las puedo desvelar... ...lo que sí hay es un mayor ambiente... ...en el caso de mi personaje... ...al estar mi mujer y un sobrino que nos aparece... ...sobrino que viene a ver si se reforma un poco... ...porque es un poco desastre... ...viene a casa, entonces sí que se ven más... ...las tramas familiares nuestras... ...los conflictos familiares... ...y bueno, sí que... ...y luego las tramas lógicas también... ...en relación a la nueva redacción que aparece... ...pues las denuncias, las tramas, distintas tramas... ...que puedan venir por parte de la redacción... ...del semanario España Siete Días. ¿Cómo va a ser la evolución de tu personaje esta temporada? Pues no lo sé muy bien... ...sé, me han dicho que hay unas tramas por ahí... ...que me veo en situaciones un poquito tensas... ...pero tampoco me las han explicado mucho, eh... ...y yo casi prefiero, o sea, van surgiendo... ...y luego hay que ir resolviéndolas, porque... ...lo bueno de los guiones, de los guionistas de esta serie... ...es que se arriesgan a hacer... ...tramas... ...tramas que no tendrían por qué en principio ser comerciales... ...pero sí que son de verdad, son tramas de verdad... ...donde los personajes... ...intentan que se vean de verdad, que estén... ...que se vea el conflicto... ...y donde el público lógicamente se puede ver reflejado. ¿Y cuál crees que es el secreto para mantenerse durante seis temporadas? Pues yo creo que intentar superarse, ¿no?... ...amar de año en año, de año en año... ...pues las cosas se van superando en todo lo que pueden... ...en pequeñas cosas, en reparto, en la forma de hacerlo... ...no sé, yo creo que año tras año, la calidad... ...precisamente por la exigencia que ellos tienen... ...la calidad va subiendo un grado... ...que no quiere decir que lo de hace unos años no fuera bueno... ...sino que lo de ahora, que lo de cada año es mejor. ¿Y cómo ves a los nuevos compañeros, a las nuevas incorporaciones? Pues son un lujo, son un lujo... ...a mí a medida que me iban diciendo nombres... ...digo, pues este actor le admiro un montón... ...y a este actor le admiro... ...y luego todos los jóvenes... ...hay una cosa también que caracteriza... ...a toda la gente que ha entrado nueva... ...porque los que ya están, o los que ya estábamos, la teníamos... ...que es la ilusión por el trabajo... ...yo creo que eso es una cosa... ...que es fundamental para que las cosas salgan bien... ...y este año... ...todos los compañeros que han entrado... ...se les ve con unas ganas, con un ánimo... ...con un... ...con una predisposición... ...que eso luego se ve reflejado en la imagen. Muchas gracias y mucha suerte por esta temporada. Muy bien.